24 horas tienen de plazo los partidos políticos para postular verdaderos candidatos indígenas luego de que los espacios que pretendían usurpar personas que no cuentan con dicha representación y que no pertenecen a las comunidades fueran registrados para contender por cargos de elección popular. En total, fueron 23 las candidaturas que fueron revocadas por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC. En sesión realizada este 20 de mayo, los magistrados electorales resolvieron los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuestos por Saúl Atalacio Roque, integrante del Consejo de Pueblos Originarios de Morelos, en contra de los acuerdos del Consejo Estatal Electoral del INPEPAC y los partidos políticos, mismos en los que se aprobaron los registros de candidatos supuestamente indígenas, debido a que las personas inscritas no cumplieron con la autoadscripción calificada. Entre los personajes que pretendían usurpar estos espacios se encuentran conocidos políticos, tales como Julio Yañez, exdiputado local, y su esposa Naeda Díaz Roca, actual legisladora del PRD. Julio César Solís Serrano, actual dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Morelos, y Karina Artega Gutiérrez, esposa de este último, y quien además obtuvo una de las llamadas pensiones doradas que otorgó la anterior legislatura, las cuales están bajo investigación por ser irregulares.